Arma vacía y otros cuentos para impotentes de Rafael Medina, publicado por Arlequín en 2011. En estos 14 cuentos que retratan la vida de variados personajes, el hilo conductor es la impotencia. La sordidez sexual se encuentra expuesta en las situaciones más vulnerables, escabrosas y extremas, que provocan un giro en la condición de sus protagonistas y quizá del lector. Este libro retoma la idea del antihéroe y la de su propia interpretación. Para usted, ¿cuál es el antihéroe por excelencia?